El Frente a Frente, rock latino, ¿cómo se prepararon? ¡Vamos a ver! Eso es lo que haga, yo ya no puedo entender. Oye, falta el Frente a Frente de ustedes. ¿Qué sabe de Mirai en tu capilla al final? No sé, si es la que se va, la que cae hoy en día, no sé. Sí. Si yo tengo un rojo, me voy a capilla. Yo también. Sí, pues. No te bajas notas que la cabe. Pero Yuyo. Tú no, un promedio de 4 a 2. Pero Juanjo tiene mejores notas que yo. Ya, pues, pero igual, si yo tengo un rojo, me voy a capilla. Ya, pues, yo también. Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver. Hace tiempo fuiste mi amor. Si te estás sintiendo sola. Camila Silverstein. Frente a Frente a Nicole Labra. Rock latino. Que soy loca. Yo ya no lo puedo entender. La siente está a la altura. Que ya no se vuelve a creer. Voy buscando. Algo no me importa qué. Que encuentre un alto. Que al menos venga a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Salgo la esquina. Me vengo a recorrer. Aquella medicina. Que nos gustaba sabor a la. De hecho está vacía, me escapo sola a caminar, soleándome la vida, termino y vuelvo a comenzar. Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor. Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor. Mi amor, siempre fuiste, siempre fuiste mi amor. Mi amor, siempre fuiste, siempre fuiste mi amor. Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver, hace tiempo fuiste mi amor. Siempre fuiste, siempre fuiste, siempre fuiste mi amor. Mi amor, siempre fuiste mi amor. Siempre fuiste, fuiste mi amor. Mi amor. Camila Silva está en frente a frente a Nicole Navarra.